Hablando de democracia, creo que la posición ya de nuestra asambleísta ha sido clara, ¿no? Demócratas, primero porque fuimos los que, y justamente en la presidencia de una mujer demócrata, se aprueban los estatutos, y los estatutos es el alma madre de como una constitución en un país, y los estatutos no se violan ni se cambian con una simple ley, para eso se necesitan los dos tercios y un referendo, porque si no, con una ley se puede ir cambiando y se puede ir deshaciendo todo eso que ha costado tanto al pueblo boliviano, que es tener unos estatutos. Yo lamento que eso haya sucedido, seguramente hay otro tipo de interés en el que creo que en este día para nosotros no vale la pena que nos metamos. En todo caso, en todo caso, en todo caso, perdón, en todo caso lamento que el señor Aguilera no pueda asumir como corresponde. Y también hay una parte que me parece que es inoportuno en un momento en que está enterrando a su señora madre que sucedan estas cosas, como ya sucedió en un anterior viaje que hizo. Hay algo, hay algo, hay algo, hay algo que no cuaja, no es verdad, hay algo que preocupa, hay algo en que la gente y los analistas lo dicen claramente que no está bien, no vale la pena que yo me meta a cuestionar. Gracias.